La gloria es de él, yo sé que tú estás cloro No me deje cantar solo, sígueme el coro Estamos claros que ya no andamos solos Pacientemente esperé, me sacó del loto Me dio Cristo mi sina, pa' retumbar bocina Y que lo escuche mi vecino, también la vecina Ese diablito está bien feo pa' la foto y triste Que pa'l cielo no le dan visa, eso no es que disque Cristo es rey, pa'í, él es de mi side Si él me llama ok, al enemigo pa'í Alabanza hay, la muralla cae Resistir al diablo y él dirá goodbye Él es el dios todopoderoso Has cambiado mi lamento en gozo El santo de Israel me llena su poder Con la mano arriba grita duro Cristo es rey De mi vida, el que encendió la luz en mi túnel cuando no había salida Yo creo en el propósito, nunca en el destino Yo estoy de pie por la gracia de un llamado divino La gloria es de Dios porque me cayó su manto En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Por eso estoy ungido y predico con el jefa Mi corazón por chizas, la tesis de secta Los misioneros pa' la china, botella pa' argentina Desde el cielo a mi libreta pa' predicar con mi rima Cuando entregue mi talento lo devolveré con millones Porque tengo colecciones de featuring en todas las acciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.